Inició su vida artística en el año 1969 con la obra Dos Rostros, una vida y a partir de ahí su trayectoria profesional ha hecho que se le reconozca como un talentoso actor, conocido como el Robert De Niro colombiano por su gran parecido con el célebre actor norteamericano. Desde muy pequeño soñó siempre con interpretar personajes dramáticos y difíciles de realizar. Siendo aún muy joven, viajó a la capital del país para ingresar en el Teatro Popular de Bogotá, donde tuvo la oportunidad de participar en obras de William Shakespeare y Arthur Miller. Su última actuación en Colombia antes de viajar a Nueva York fue en Crónicas de una Generación. Trágica y a su regreso a Colombia participaría en la serie de TV Cine Tabú, y además, de Jorge Alitriana para empezar a trabajar en la preproducción de Bolívar Soy Yo. Este retorno a la televisión se lo ganó a pulso. No tuvo ventajas por su trayectoria. Realizó los mismos castings que llevó a cabo buena parte del elenco de la diva. Lo hizo con la humildad y el profesionalismo que lo caracterizaron en el inicio de su carrera actoral, en cine. Su primera aparición la realizó el año 1993. En 2001 Montoya fue detenido en Miami y permaneció cuatro años en una cárcel de la misma ciudad, en Estados Unidos. Condenado por narcotráfico, lo que casi arruina su carrera y su honra. Hoy es conocido por ser uno de los mejores actores de Colombia. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!